Claro que sí, soy el doctor David García, soy director de atención ciudadana del Ayuntamiento de Cortemo. Ok, ¿cómo se rán el año? David, ¿qué actividades han realizado? Pues bueno, entre las múltiples actividades que realizamos hay temas tanto de salud como de apoyo social, ya sea económico o alimenticio. Ahorita es lo que nosotros le estamos dando prioridad, tanto a la salud, el alimento y apoyándolo socialmente. Ahorita, dentro del área de salud, como no peligroso, pero sí puede ser un poco de infección, lo que son los hospitales, ya sea hospital de canal, IMSS o ISTE. Lo que estoy promocionando aquí dentro del ayuntamiento, dentro del municipio, es poder dar consulta gratuita a domicilio. Esto, ¿qué es lo que hace? Pues que el ciudadano ya no va a estas instituciones de salud, el cual baja un poco el riesgo de contagio. Y también pues se le da de forma gratuita la consulta y si está dentro de nuestras posibilidades también, pues le damos también el medicamento gratuito. Aparte de eso, seguimos con jornadas de medicamento a donación. Algunas personas que vamos a consultarlos me dicen, doctor, fíjense que tengo medicamento que ya no tomo, no sé si lo quiera para algún otro paciente. Ahí mismo nos vamos recolectando medicamentos y esos mismos vamos a donarlos a otra parte. Y allá otros los apoyamos para que puedan comprarlos, otros puedan adquirirlos gratuitamente. Ese es uno de los apoyos de salud. Ahorita, precisamente el año pasado, teníamos también un programa de operación de cataratas, que ya por lo mismo de la pandemia se tuvo que suspender un ratito, pero ya creo que vamos a darle luz verde de nuevo el año que viene a ese programa de operación. Se operaron a 16 personas completamente gratuitas de las de cataratas de todo el municipio de Cuauhtémoc, de las diferentes localidades. Y aunado a eso, pues junto con unos amigos o colegas de médicos especialistas, también vamos a abrir otro programa que ahora es de operación de hernias. Entonces yo calculo que a principios de febrero vamos a empezar con las primeras operaciones gratuitas aquí en el municipio de Cuauhtémoc. Uno de estos pilares de estos programas son los eventos sociales, donde uno recauda fondos para poder operar a los pacientes. Entonces esperemos que ya se puedan hacer los eventos con la sana distancia, todos los criterios que maneja la Secretaría de Salud, para que también se puedan sacar fondos y volver a seguir con estos programas que tanto benefician a nuestro municipio. Dado caso de que no se pueda por el diferente color de semáforo que tengamos, pues ya nos tendremos que esperar un poquito más para este tipo de programas. De todos modos, nosotros siempre estamos al tanto de la salud de los habitantes del municipio de Cuauhtémoc. Y si necesitan algún medicamento, alguna consulta, saben que pues pueden confiar conmigo, con el doctor David, o en sí con la dirección o el ayuntamiento a lo cual se pueden acercar. ¿Qué perfil han tenido los candidatos de cataratas y cuáles tienen que tener perfil para que obtengan el beneficio de las hermes? De las cataratas, nada más les pedimos o les damos prioridad a las personas de la tercera edad y de bajos recursos. Entonces, por ejemplo, hubo un caso de una señora de quesería, que por discreción prefiero no decir el nombre, ella no tenía un ojo, y el ojo que tenía pues era con catarata. Vive sola con su esposo y su esposo vende productos alimenticios por las calles. Entonces, pues ahí se ve un punto rojo de necesidad dentro de los habitantes. Entonces, a esta persona se le operó, incluso se le ayudó a obtener su prótesis del otro ojo. Y ahorita la señora pues ya está más contenta y es más productiva. Tiene mejor salud también, tiene que ver mucho el estado anímico. Entonces, ella ya es un beneficiado más de estos programas. A los otros 16, también de acuerdo a las posibilidades de las operaciones y de lo que dice el especialista, porque desgraciadamente también hubo dos, tres pacientes que, una, no se puedan operar porque tienen descontrolada la diabetes o la hipertensión o algún otro estándar que manejan de las enfermedades. Entonces, se despertaron. Hubo otros pacientes que dijo el especialista, ¿sabes qué? La catarata que tiene él ya no es operable. O el problema ocular, porque a veces que no hacen cataratas o otras cosas, no se pueden operar. Entonces, son muchísimas variables con las que tenemos que jugar, pero tratamos de ser siempre de ayudar a los que más necesitan, aunque en realidad pues todos lo necesitan. Yo siempre les estoy diciendo a mis pacientes que tengan un poquito de paciencia, que casi estoy seguro que los vamos a operar a todos, nada más que me den chance un poquito a recaudar un poquito más de fondos. Y el programa de operación de hernias que apenas fue a abrir, ese apenas estamos viendo las bases, ese lo pensamos gracias a la gran, pues obviamente yo tengo colegas médicos y muchos de ellos me han ofreciido el apoyo. Y este programa inició porque uno de ellos me dijo que me iba a cuidar casi regalada la operación de cirugía, la cirugía de hernia, perdón. Entonces, esto da pie a que uno pueda pues dársela a todos los ciudadanos esa ventaja o esa opción de bajo costo y de que puedan operarse muchísimos más pacientes. Porque también las hernias son un... En las consultas que yo he dado por el municipio, pues me he dado cuenta de los problemas tanto económicos como de salud que tienen muchos ciudadanos y uno de esos son las hernias, donde hay veces que no se... por las cuestiones de tiempo y de pacientes, porque en el IMSS, en el Issste y en el Citarre Regional, hay una sobrepoblación de pacientes que es muy difícil que superen a todos. Es algo que también viví con las cataratas. Hay jornadas de cataratas donde se esperan muchísimas personas y aún así no se dan abasto los médicos de IMSS, Issste y... Entonces, ponemos nuestro granito de arena también para poder ayudar a esas personas. Hablando también de apoyo social de despensas, ¿cuántas han entregado desde que tú has entrado? En promedio. Despensas... Hay diferentes tipos de apoyos. Por ejemplo, las despensas para la tercera edad sean totalmente gratuitas mediante un estudio social, socioeconómico y ya mediante eso se empiezan a dar las despensas gratuitas. Tenemos otro programa que es a bajo costo donde se dan diferentes productos alimenticios y básicos del hogar. Algunos gratis y otros es a bajo costo. Por ejemplo, el cloro, la mayoría de las veces lo damos gratuito. Esto que hace, aparte de ser un beneficio económico, es un beneficio de salud porque nos ayuda a mantener más seguras nuestras áreas de trabajo y del hogar a que estén desinfectadas, porque pues como saben, el cloro nos ayuda mucho a desinfectar las áreas por parte del coronavirus. Y económico, porque pues nosotros cuando no se lo regulamos, se lo damos a peso el litro. Entonces, dependiendo de las gestiones que hagamos con algunas empresas locales, es como nosotros se los podemos dar. La mayoría de las veces es regalado, que es cuando sí nos apoyan las empresas. De los productos alimenticios que damos a bajo costo, eso casi siempre es a venta libre y es huevo, leche, frijol, arroz, azúcar, a precios a los cuales nos lo dan a nosotros, nosotros los vendemos. Nosotros nada más somos como el enlace para que esos bajos precios les puedan llegar a los ciudadanos. Entonces, ellos se ahorran que 5 o 10 pesos en cada producto. Entonces, eso ya es una gran ventaja, porque se la estamos llevando semana tras semana. Entonces, cada semana estamos viendo a cada localidad a darle todos esos productos a bajo precio. Incluso, ahorita tenemos uno de pollo, que el pollo se lo estamos dando casi a mitad de precio de lo que lo venden aquí en la comunidad. Pollo crudo lavado. Pollo lavado, y pues es una proteína de las más nobles que tenemos. Nosotros la recomendamos mucho como doctor. Entonces, ahí está un producto alimenticio muy importante. Aparte de eso, pues también estamos contando con la leche. La leche se la pudimos dejar a los ciudadanos a 6.50 litros, cuando ese precio, pues en ningún lado lo están encontrando. De las despensas que hemos dado en este año, si no me han recuerdo, son alrededor de 300 o 200 los que se han estado dando desde enero a este año. Entonces, esas sí se tratan de dar o de escoger mediante los estudios socioeconómicos. ¿Algo más que quieres agregar? Pues, que no se me desesperen, sobre todo los de las cataratas y de las CENAS, porque si han estado viniendo, tenganlo por seguro que los vamos a seguir apoyando, porque no es por parte nuestra, sino más que nada también para protegerlos por esta pandemia, por la que estamos cruzando. Yo les he mencionado que nos aguanten un poquito, porque, de hecho, ahorita ya tenemos fondos para operar a otros dos pacientes de cataratas, pero no quisiera arriesgarlos a operarse todavía, hasta que, básicamente, el especialista me diga, ya están fuera de peligro, porque, si quieras o no, cuando hay una operación, siempre se somete a estrés al cuerpo, entonces hay más posibilidades de que se pueda afectar al organismo. Entonces, un poquito de paciencia, y recordar que, pues, cuenten con nuestro apoyo aquí en el ayuntamiento, para cualquier apoyo que diga. Este, cualquier necesidad que tengan apoyo, saben que cuenten con nosotros, y nos pueden marcar al 3280311, que es el número de aquí del ayuntamiento.